Bueno, con uno de los representantes de la amplia familia Britos, que año a año nos regalan esta torta exquisita y riquísima para el cumpleaños de San Clemente. Lo agarramos con la mano en la torta, no sé si en la masa, pero en la torta. Si es un segundito acá para darnos la nota, ¿cómo va todo? Bien, espectacular, un montón de gente. Cuando llegamos no había tanta. Me parece que al suspenderse el partido fue viniendo más gente, porque nosotros siempre estamos acostumbrados a repartir, poner los últimos dos pisos, sobran y los repartimos por la calle 1. Y hoy me parece que va a ser imposible. Igual nosotros siempre guardamos un pedazo para los chicos del hospital, para la gente que está de guardia en el hospital y para los bomberos. ¿Viste? O sea que hasta que quede un porcín por ahí yo voy a... todo. Cuando no quede más, ya está. Contanos un poco de los ingredientes con la que está hecha este año, que ya la he comido, muy rica. Bueno, hay unos pisos que están rellenos de dulce de leche, con crema mosca y durazno. Y otros pisos están con dulce de leche, crema mosca y pasadivas al rumbo. Esos son los rellenos. Eso vino más borrachito, ¿no? Eso vino más borrachito, sí. Ahí se están peleando a ver qué piso estamos sacando. Pero como lo hicimos todo apurado y mezclamos, hasta que no cortamos ni nosotros sabemos. Así que, bueno, y estamos esperando. Fijate la cola, no se termina. Mirá, ya está a la mitad de acá, sí. Y no... No, todavía hay mucho que trabajar. ¿Y hubo la colaboración de la gente de San Clemente? ¿Colaboró con los ingredientes? ¿Cómo fue todo eso? Sí, todo, todo. O sea, comerciantes y gente de San Clemente. ¿Viste? Hoteleros, almaceneros, de los... Gente particular que venir y golpear la puerta y dejar un kilo dulce de leche, un kilo de azúcar, dos kilos de harina. Así fuimos juntando todo. Porque, viste, siempre estamos acostumbrados que por ahí nos manden, pero como nosotros lo hacemos con la gente. Un solo, un concejal nos mandó Jardón, nos mandó el Durazno y Flavia del Monte nos mandó Dulce de leche. Fueron los... o sea, políticamente los únicos. Después todo lo demás era la gente del pueblo. Así que, muchas gracias y gracias a la gente. Muy bien, y también comerciantes que se sumaron, que mientras ustedes estaban trabajando, les mandaron bebidas, comidas, también hay que agradecerle, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Nos mandó... Tienen que alimentarse ustedes también. Exacto. Anoche eran como las doce y pico de la noche y estábamos haciendo los rellenos. Y Center Pizza, Delivery de la 13. Y la otra miseria más, ahora, ¡pac! Se borró. Mili, eso tenía el sordo que sabe todo eso. Hubo tres... Nos mandaron pizza y bebidas. Para... que estábamos trabajando. Ah, y Fatos Danori nos mandó helado para que tuviéramos un postre. Completito. Sí, estuvo completo. Y la verdad que el Facebook nos ayudó un montón. ¿Viste? Porque publicábamos algo y teníamos la respuesta de la gente. Muy bien. Y hoy es el día de hoy, el cumpleaños de San Clemente. ¿Qué sentís viviendo aquí en San Clemente hace muchísimos años? Una de las familias pioneras, ¿no? Es una emoción bárbara, ¿viste? Porque hoy tenemos una nieta de mi hermana ahí postulándose. Y nosotros acá repartiendo. Y esto es lo que nos gusta. ¿Viste? Aunque por ahí algunos como Liliana y eso dicen, no hacemos más, no hacemos más. Pero después, cuando falta un mes, empiezan y... Ahí te empiezan a apurar a vos para... vamos a hacerla. Vamos a empezar a pedir, vamos a empezar a juntar. Y ya hay un montón de gente que está pensando en la del año que viene. ¿Viste? Que ya me he venido a afurtar, a decirme, no esperes tanto tiempo. Empezá antes. Pero el año que viene pienso que por ahí van a estar separadas las dos fiestas, ¿viste? Entonces vamos a tener más lugar. El tema es ahora que estaba... Terminó el lunes, la comisión se reunió el martes. Por eso ellos, ¿viste? Yo dije, no, yo no quiero nada de ustedes. O sea, preparen la música, el escenario y el lugar. Desde la torta y de pedir las cosas me encargo yo. Por ello disfrutamos del escenario y los espectáculos. Y por ustedes disfrutamos del postre de este cumpleaños. Exacto, ¿no? Está lindo, me gusta. Y es un día espectacular. Muy bien. Te dejamos seguir trabajando, entregando torta a la gente. Y muchas gracias por año a año brindarnos la torta a todos los sanclementinos. Bueno, muchas gracias. Y al de cámara en mano, ya lo voy a agarrar.